¡Aaah! A su sitio, cada cosa en su lugar Todos limpiamos juntos a replicar ¿Listos? ¡Listos! Limpia, limpia por aquí Limpia, limpia por allá Por aquí, por allá Todo limpio está Ya hemos terminado ¿Listo? ¡Listo! ¡A conducir con cuidado! ¡En marcha! Puse en pieza circular Brum, 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 brum Puse en pieza circular Brum, 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 brum ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Presta siempre atención Derecha, izquierda Presta siempre atención Derecha, izquierda ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Quinturonas de llevar Póntelo, póntelo Quinturonas de llevar Póntelo ¡Tres, dos, uno! En los bustos de sentar Quédate en tu lugar En los bustos de sentar En tu lugar ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! 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 ¡Busy todos se va ya! ¡La, la, 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 la! ¡Busy todos se va ya! ¡La, la, 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 la! ¡Tres, dos, uno! ¡Busy todos se va ya! ¡Au hui! ¡Busy todos se va ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez ¡Más rápido! Ha salido el arco iris en Villa Escoba ¿Qué te parece si buscamos los colores? El coche de bombero Roy es rojo Sin la inventora de naranja va ¿Cuánto colorido tiene el arco iris? Bonitos colores vamos a buscar Bus y el autobús es amarillo Él y el helicóptero verde es ¿Cuánto colorido tiene el arco iris? Bonitos colores vamos a buscar El coche Poli tía Poli es azul Amber la ambulancia rosa es ¿Cuánto colorido tiene el arco iris? Bonitos colores vamos a buscar ¡Listos ya! ¡Ya, ya va! ¡Robo Carpoli! Siempre está al llegarte a ayudar a ti y a mí Juntos son tu solución Robo Carpoli Raúdos van y en un pispás dispuesto siempre a acudir Poli es un héroe sin igual ¡Robo Carpoli! Bravo, fuerte y muy legal ¡Oper! Lista, amable y servicial ¡Eli es tu amigo volador más velón! Si hay que correr lo vas a ver Robo Carpoli Acudirá, te salvará No te lo puedes creer Amigos son de corazón Robo Carpoli No dudes más Y llama ya A robocar Poli ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Escabadora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mecánico! Estaba en suelo Soy la escabadora Acaba, acaba sin parar Arrastro la tierra Soy la pala mecánica Recto, recto sin parar ¡Vamos, vamos! ¡Volquete! ¡Va, va, vamos! ¡Apisonadora! Transporto la tierra Soy el volquete Car, 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 car sin parar Allano el suelo Soy la apisonadora Pisa, pisa sin parar ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! El mejor equipo de construcción Trabajamos juntos sin primación El mejor equipo de construcción Con esfuerzo lo vamos a lograr ¡Vamos, vamos! ¡Escabadora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mecánico! ¡Vamos, vamos! ¡Volquete! ¡Vamos, vamos! ¡Apisonadora! El equipo de construcción Cuatro cochecitos muy rápido van Y un cochecito no pudo frenar Si hay un accidente Poli te ayudará ¡No vayas tan rápido! ¡Peligroso es! ¡A todos los estudiantes ¡Apisonadora inmediato! ¡Vale! Tres cochecitos muy rápido van ¡Apisonadora inmediato! En caso de fuego ¡Oh, por favor! ¡Limpie la acción! ¡Todos preparados! ¡Todos preparados! Cada mañana temprano Me pongo en masa Ven cada lo que hago Me siento bien El papel a su sitio Cada cosa en su lugar Todos limpiamos juntos A repicar ¿Listos? ¡Listos! Limpia, limpia por aquí Limpia, limpia por allá Por aquí, por allá Todo limpio está Y hemos terminado ¿Listo? ¡Listo! A toutes les unités A toutes les unités Vous êtes prêts à aider tout le monde ? C'est parti Je suis folie Voiture de police Je patrouille jour et nuit Je suis Roy Roy Comme un pompier Roy Roy J'éteins tous les incendies Je suis en ambulances Enbreux Et j'ai tous les patients malades Je suis Elie, Elie, Go, Elie Je m'envole pour aider tout le monde Super l'équipe Lingaling ding dong La supergenia, l'équipe de secours Poli, Roi, Amber, Eli La supergenia, l'équipe de secours Poli, Roi, Amber, Eli La supergenia, l'équipe de secours Ling-a-ling, ding-dong, pa-poum, pa-poum Ling-a-ling, ding-dong, pa-poum, pa-poum Ling-a-ling, ding-dong, pa-poum, pa-poum, pa-poum Ling-a-ling, ding-dong, pa-poum, pa-poum On est les qui portèrent deux fourmi Oh yeah! On es el equipo portador de vomir, oh yeah On es los tres gentiles grus, trac, tric, tric On trabaja en s'amuse en, trac, tric, tric On monte en, 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 on descend en, 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 en Les conteneurs, très lourds, on s'occupe de tout, yeah On es los tres gentiles grus, trac, tric, tric On transporte tout dans le port, tanguilifi, lèves-tu On travaille en s'amusant, tanguilifi, lèves-tu Au dessus de la mer, mais aussi sur terre Les conteneurs, très lourds, on s'occupe de tout, yeah Les transports portuaires, tanguilifi, lèves-tu Un coche, dos coches, tres cochecitos Cuatro coches, cinco coches, seis cochecitos Siete coches, ocho coches, nueve cochecitos Diez cochecitos Diez coches, nueve coches, ocho cochecitos Siete coches, seis coches, cinco cochecitos Cuatro coches, cuatro coches, tres coches, dos cochecitos Un cochecitos Un cochecitos Un cochecitos Un cochecitos, cuatro coches, cinco coches, seis cochecitos Siete coches, ocho coches, nueve cochecitos Diez cochecitos Un cochecitos Un coche, dos coches, tres cochecitos Cuatro coches, cinco coches, seis cochecitos Siete coches, ocho coches, nueve cochecitos Diez cochecitos Siete coches, nueve 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 coches, nue Poli, raúdos van y en un pispás dispuesto siempre a acudir. Poli, es un héroe sin igual. Roi, bravo, fuerte y muy legal. Hombre, lista, amable y servicial. Eli, es tu amigo volador, más veloz. Si hay que correr, lo vas a ver provocar. Poli, acudirá, te salvará, no te lo puedes creer. Amigos son de corazón, Robocard Poli. No dudes más y ya vaya a Robocard Poli. ¡Hola, amigos! ¡Vamos a aprender todos juntos el abecedario! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Otra vez! ¡Más rápido! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¡Now I know my ABCs! Next time won't you sing with me. ¡A conducir con cuidado! ¡En marcha! Bus en pieza circular. Brum, 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 brum. Bus en pieza circular. Brum, 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 brum. ¡Tres, dos, uno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Presta siempre atención. Derecha, izquierda. Presta siempre atención. Derecha, izquierda. ¡Tres, dos, uno! ¡Otra vez! Punturas de llevar, póntelo, póntelo. Quinturonas de llevar, póntelo. ¡Tres, dos, uno! En el bus te has de sentar, quédate en tu lugar. En el bus te has de sentar, en tu lugar. ¡Tres, dos, uno! Bus en todo se va ya. La, 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 la. Bus en todo se va ya. La, 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 la. ¡Tres, dos, uno! ¡Otra vez! Limpie la acción. Todos preparados. Todos preparados. Cada mañana temprano me pongo en masa. Me encanta lo que hago. Me siento bien. El papel a su sitio. Cada cosa en su lugar. Todos limpiamos juntos a repicar. ¿Listos? ¡Listos! Limpia, limpia por aquí. Limpia, limpia por allá. Por aquí. Por allá. Todo limpio está. Ya hemos terminado. ¿Listo? ¡Listo! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Escabadora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mecánico! Estaba el suelo. Soy la excavadora. Cada lava sin parar. Arrastro la tierra. Soy la pala mecánica. Recto, recto, sin parar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volcate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apisonadora! Transporto la guerra. Soy el volcete. Garga, garga, sin parar. Hallando el suelo. Soy la apisonadora. Pisa, pisa, sin parar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! El mejor equipo de confusión. Trabajamos juntos sin primación. El mejor equipo de confusión. Con esfuerzo lo vamos a lograr. ¡Vamos, vamos! ¡Escabadora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mecánico! ¡Vamos, vamos! ¡Volcate! ¡Vamos, vamos! ¡Apisonadora! El equipo de confusión. Cuatro cochecitos muy rápido van. Y un cochecito no pudo frenar. Si hay un accidente, Poli te ayudará. No vayas tan rápido, peligroso es. ¡A todos los accidentes, acudirme inmediato! ¡Vale! Tres cochecitos muy rápido van. Y un cochecito acabó por tropezar. Si te haces daño, Amber te ayudará. No vayas tan rápido, peligroso es. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Dos cochecitos muy rápido van. Y un cochecito arde sin parar. En caso de fuego, Roi te ayudará. No vayas tan rápido, peligroso es. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Un cochecito muy rápido va. Y ese cochecito en peligro está. Si estás en peligro, Eli te ayudará. Ten mucho cuidado, por favor. ¡Emergencia! Trac, tric, tric On travaille en s'amusant Trac, tric, tric On monte en haut, en haut On descend en bas, en bas Les containers, très lourds On s'occupe de tout On est les trois gentils gris Trac, tric, tric Brunce Brunce On transporte tout dans le port Tanguy Leve-tu On travaille en s'amusant Tanguy Leve-tu Au dessus de la mer Mais aussi sur terre Les containers, très lourds On s'occupe de tout Les transports portuaires Tanguy, si, si, leve-tu A toutes les unités, à toutes les unités Vous êtes prêts à aider tout le monde ? C'est parti ! Je suis folie, voiture de police Je patrouille jour et nuit Je suis Roy, comme mon pompier Roy J'éteins tous les incendies Je suis entre ambulances, en bref et j'ai tous les patients malades Je suis Élie, 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 Go, Élie Je m'envole pour rêver tout le monde Super l'équipe ! Ring, ling, ding, ding, dong La super géniale équipe de secours Poli, Roi, Amber, Elie La super géniale équipe de secours Poli, Roi, Amber, Elie La super équipe de secours Poli, Roi, Amber